No creo que pueda vivir Sin ti, aquí más podría ir Sin ti, no creo que pueda vivir Sin ti, aquí más podría ir Señor, aquí traigo todas mis cargas Es tan grande el peso que ya no puede mi espalda Siento que no puedo, que este peso me vence Que me debilita muy rápidamente Muchos se han quitado y me han traicionado Dios perdóname porque en ellos he confiado Tú eres mi ayudador, por eso es que a ti vengo Todos ya se fueron, solo a ti te tengo Tú eres mi ayudador, por eso es que a ti vengo Todos ya se fueron, solo a ti te tengo Sin ti, no creo que pueda vivir Sin ti, aquí más podría ir Sin ti, no creo que pueda vivir Sin ti, aquí más podría ir Hoy quiero descansar en tus brazos a estar Quiero yo sentirme en completa paz Hoy te entrego todo lo que me ha pasado Ya no aguanto esto, es mucho lo que he llorado Tú eres mi ayudador, por eso es que a ti vengo Todos ya se fueron, solo a ti te tengo Sin ti, no puedo, no puedo, no puedo Un minuto más Señor, reconozco que solo tú me das paz Sin ti, no puedo, no puedo, no puedo Un minuto más Yo de tu presencia no me vuelvo a alejar Sin ti, no creo que pueda vivir Sin ti, aquí más podría ir Sin ti, no creo que pueda vivir Sin ti, aquí más podría ir Señor, este es mi agradecimiento Pues no me ha dejado, tan solo un momento Prometo luchar, velar sin cesar Mantenerme firme y no fallarte más Aunque todo el mundo me falle Sé que tú eres el primero Y aunque todos me odien pa' mí Tu amor es sincero Aunque todo el mundo me falle Sé que tú eres el primero Y aunque todos me odien pa' mí Tu amor es sincero Subitrón de hermano No creo que pueda vivir Sin ti, aquí más podría ir 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 Sin ti, aquí más podría ir